Buenas noches papá. Buenas noches David. Y por fin hemos traído la caja Vox Serie Oro de Adguenarín. Hoy hemos conseguido, hemos ido a nuestra tienda habitual de la cromería y nuestro amigo Chema pues nos ha conseguido enseguida que le habían llegado la caja Vox Serie Oro y bueno nos hubiera gustado grabar el vídeo antes y ponerlo como muchas mañanas pero bueno hoy ya sabéis cómo es esto, el colegio, el trabajo, no se ha podido pero bueno ahora ya es la hora vamos a abrirla bueno pues como se puede ver cuatro cartas de edición limitada cinco cartas de actualización más 36 cartas 18 de ellas especiales creo que firma aquí no puede tocar pero balón de oro sí, balón de oro, mito, bueno sí, mito balón de oro sí, 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 yo creo que sí, que menos firma también también de todo bueno veis la lata súper bonita con los si se va a poner ahora mismo David aquí vamos a abrirla así con esta serie gráfica me lo sé en inglés es el bolsa, es muy chulo, es muy bonito, mola eh, mola eh, venga va David, va, ponte ahí abre como un loco, venga vamos a abrirla, cuidao, venga hola, que chulo, como mola eh, venga un un sobre atómico, a ver, espera, a ver si aquí debajo hay algo más, espera, 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 espera que te ha salido todo muy pronto eso, pero no, no hay nada más, vale, solo tenemos ese sobre, un sobre brutal a ver, se empieza así, ¿no? sí, a ver, esas son, espera, espera, esas son las especiales no sé esas son las, creo que son las especiales a ver, bueno, enseña, mira, me enseña los códigos a ver, por si acaso enseña los que digo, una a una a ver, enseña el cromo, espera, vamos a hacerlo así, mira a ver, Borges Iglesias por si acaso, eh, el codiguito ¿qué más tenemos? dale la vuelta, el código de Busquets, ¿vale? el código de Cabani ahí estamos, vamos en Valencia el código de otro delantero de hombre Yaguaspas Yaguaspas, megacrack, uno de mis jugadores favoritos y bueno, damosle la vuelta venga, vamos a dar la vuelta a ver, venga, vamos allá ah, son estas no, son estas, son estas estas son las de ICI limitada, míralo, míralo a ver, espera, 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 así, así, mira venga, primero, empezamos por Gaya ah, pero hay que enseñar todos los códigos no, solamente estas solamente estas Gaya, nuestro capitán ahí metió gol, pero no hubo manera de bueno, empezamos con este venga, ese cuál es da la vuelta Fekir Fekir gran jugador del Betis este, el codiguito espera que no se ve Dembélé Nico Williams espera, codiguito ahí lo tenéis y Nico Williams es lo que me alucina de Nico Williams es la cantidad más de 600 partidos creo que lleva seguidos jugando bueno, empezamos con blindados venga, vamos allá imparables imparables venga Peña Peña Martínez Samuel Lino anda que el Atlético Madrid tiene que estar finito Chimi Avila venga Marco Asensio Jordi Alba venga Hudson Gerard Piqué actualización actualización Gerard Piqué actualización en realidad ya no está en el Barça pero bueno Raul Lo Celso Ander Herrera Guardado Ansu Fati de Paul de Paul campeón del mundo Ramachani Roque Mesa Acuña otro campeón del mundo Rayo venga Legarcina Lleona Calero Tapia y vamos con especiales recelta venga ahí estamos venga donde a ti te gusta Clash Masterclass aquí empieza el diamante vale a ver venga si tenemos fuerte Gabriel Veiga que pedazo de jugador Dios mío Valde vale Alejandro Valde ahí espera falta esto venga hay Maroroz otro pedazo de jugador ah no lo tenemos mira el jugador de Madrid nos falta Almería creo que se lo tenemos que más Real Sociedad dale la vuelta Energy ah el Mohamed Licho venga Luis Felipe Roger y Milla bueno no hemos tenido suerte en los valores de oro pero bueno ha estado guay esas limitadas han estado guapas si pues nada próximamente traremos los nuevos productos de de Adrenaline este y yo pensamos acabar la colección y bueno pues poco a poco poco a poco son difíciles de conseguir todas las cartas especialmente los mitos las momentum pero bueno bien bien lo haremos no sé cómo pero lo haremos bueno chicos pues aquí habéis tenido esta abertura nos despedimos hasta la próxima David venga adiós tan 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 ¡Gracias!